Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a decir lo que ayer me sucedió y que justamente es la razón por la cual no pude subir videos el día de hoy pero bueno, el día de hoy ya lo compensé subiendo dos videos y este será el tercero Bueno, les comento que yo me encontraba en la calle, estaba caminando en medio de la calle cuando de pronto yo tengo un reloj en mi mano izquierda, tengo un reloj el cual también es un detector y es un radar al mismo tiempo entonces este radar me avisó que venía un proyectil acercándose a mi persona entonces yo dije esto debe ser algún misil, alguna bomba atómica con la que me quieran atacar para destruirme pero no lo pude detectar porque esa arma en realidad era un rayo que yo pensaba que me cayó un rayo en ese momento y yo pensaba que era un rayo pues de la naturaleza pero no, era un rayo que la NASA teledirigió, un rayo de 3675 voltios que bueno, en el momento me desmayó en el momento ya quedé ahí tirado en la calle y unas personas mandaron a la ambulancia, después me llegan a la ambulancia y estoy varias horas en el hospital en el que los doctores pues obviamente se sorprenden como pude haber sobrevivido a esto y bueno, incluso fui y me hicieron varias preguntas los doctores me dijeron que como sobreviví, pues es gente común y corriente que no sabe de estos casos y les digo es que yo no soy una persona como cualquiera, mi cuerpo está hecho de titanio de un material que es más poderoso que el acero y así fue como sobreviví ya en el hospital después de que estuve firmando varios autógrafos de gente que estaba sorprendida ya regresé a mi casa y bueno, me puse a investigar toda la situación y bueno, me doy cuenta que fue un plan con maña para intentar acabar con mi persona porque yo soy la persona más buscada del planeta y soy la persona que más daño le hace a la élite la persona a la cual la élite no quisiera que existiera porque es la más peligrosa para sus intereses malignos ellos quieren endemonear al mundo, quieren pervertirlo, quieren hacerlo malo quieren hacerlo caer en excesos, en cosas malas quieren hacerlo caer en pobreza y quieren esclavizar a toda la raza humana quieren esclavizar a las personas más vulnerables del mundo a los más inocentes y yo por eso soy la persona, soy la persona que soy una piedra en sus zapatos de ellos la persona más molesta para ellos si no fuera por mí, ya todo el mundo estaría en decandencia ya la humanidad estaría esclavizada estarían las 24 horas del día siguiendo las órdenes de estos mafiosos y haciendo aberraciones con ellos estarían siendo lastimados de todas las maneras posibles la vida sería un infierno pero por eso está aquí el magnate del universo en el cual una vez más fallan su cometido de acabar con el magnate del universo el que mantiene bajo control el universo el hombre que fue elegido por Dios para dirigir el universo ¿quién es ese? Azrael Romero Salinas, el magnate del universo un hombre que si tú algunas veces has visto a esos superhéroes que salen en la televisión como Spiderman, Batman, Superman, Goku todos ellos, ellos ni siquiera son ni el 1% de lo que es Azrael Romero Salinas, el magnate del universo Azrael Romero Salinas, el magnate del universo o sea yo, tiene la fuerza de 36 universos de 36 universos el hombre que es más fuerte que un universo completo